Como es rey, Steven Rodríguez fue identificado al hombre que murió por cinco impactos con arma de fuego por una discusión sobre el apoderamiento del apartamento del piso 104 de la vivienda ubicada en Terrazas del Puerto. Esto sucedió en las horas de la mañana de este lunes 15 de febrero de 2021. Las autoridades reportaron que la víctima fue trasladada por comunidad del sector con una motocicleta hacia un centro de salud de la ciudad donde fallece en el lugar. Un primer hecho presentado al interior de una residencia donde se encuentran dos personas consumiendo bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes. Terminan en un tema de intolerancia con uno de ellos herido con arma de fuego que posteriormente fallece. Gracias a la aplicación del plan candado, la información recolectada y la presión ejercida por las autoridades pues se logra que esta persona se entregue con el arma homicida y fue dejada a disposición de autoridad competente. Es de anotar que las autoridades identifican al presunto agresor conocido como alias Michael y corresponden al nombre de Luis Alfredo. Personal de la Sijín y Sipol se encuentra realizando labores de recolección con el fin de encontrar al agresor y se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes.